Para mí, 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 para mí. Pensa en vos amores, si bien, para jesquen 3, 5, 50 años, Fiz un samba para ti, para el samba o se enloquece A veces que sé los tres de cuanta más Fiz un samba para ti, para el samba o se enloquece A veces que se enloquece Fiz un samba a veces que se enloquece Fiz un samba para ti, para el samba claro Mi coñetado con la información Fiz un samba en la coma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!